En primer lugar, la visión de la provincia de Neuquén, del gobernador Jorge Zapaga en aquel momento, que antes prestaba atención, antes de asumir ya como gobernador, se estaba moviendo, buscando las inversiones para potenciar Neuquén. Y sobre todo, me parece que lo más importante es la continuidad en una política, en una idea, en un pensamiento, de darle continuidad y regularidad en las acciones para concretarlo. Eso, obviamente, no solo de la provincia, sino también de las primeras empresas que dieron los pasos o que pagaron el costo de la curva de aprendizaje con YPF a la cabeza. Eso es lo que más destaco, porque hoy ver el desarrollo que tiene Vaca Muerte, si bien es incipiente, es producto de aquel esfuerzo de hace 10 años. Y las expectativas son muy altas. Entonces, vinimos acompañados hoy con Claudio Itela, que es el intendente electo para la ciudad de Cipolleti, y realmente se va impactado de lo que nos espera en la provincia y en las ciudades vecinas de Neuquén por el derrame de Vaca Muerta, no solo desde el punto de vista de logística, infraestructura habitacional, sino también las oportunidades que se presentan para los proveedores rionegrinos, para los comerciantes, y también para la producción en Río Negro, porque nosotros hemos notado cómo muchas empresas que vienen aquí atraídas por Vaca Muerta se terminan después estando en la zona interiorizando por los recursos que tiene Río Negro. Y obviamente nosotros no tenemos una producción no convencional al estilo de Vaca Muerta, pero sí tenemos Tai Gas de importancia en Allen, Estación Fernández Oro, y eso también abrió todas las puertas a explorar otros yacimientos. O sea que todo el conocimiento que se vaya adquiriendo del lado de Neuquén en Vaca Muerta, nosotros también nos abra la expectativa de que el día de mañana también nuestro suelo, que posee una porción pequeña de Vaca Muerta, sea también algún día explotado. ¿En Neuquén? Siempre estamos a la búsqueda, la verdad que sí. Nosotros hemos logrado en los últimos tres años hacer tres licitaciones por bloques exploratorios que hacía añares que en Rionero no se hacían, con buenos resultados, que están avanzando bien en la exploración. La semana pasada, hace 15 días, visitamos con el gobernador el primer pozo exploratorio del área Cerro Manrique, que está haciendo YPF, y la verdad que las expectativas son muy buenas. YPF está explorando también Chelforó, estamos reactivando los permisos exploratorios de Angostura, que se hizo una campaña de perforación este año a manos de CGC, está reactivándose la exploración de lo que era petrolero del Comahue, entonces hay muchas expectativas. La verdad que obviamente este parate del último trimestre, producto de la incertidumbre que generan las medidas del gobierno nacional y la transición política, hacen dudar algunas cosas, pero los proyectos exploratorios han continuado porque son presupuestos aparte, independientemente de la venta de producción. Y así que las expectativas para lo que viene, para el 2020 y los años venideros, son muy buenas, y creo que con la estabilidad política institucional en la Argentina las inversiones van a ser aún mayores, así que nosotros como autoridad de aplicación, como provincia, el desafío es brindar las condiciones para que las empresas vean a Río Negro como una buena opción de inversión, y en eso estamos, queremos consolidar ese perfil que hemos adquirido en los últimos años. Gracias. Bueno, saludos. Gracias. Gracias.